Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 115 del manga de Kaiju 8 y así es en esta ocasión tenemos un capítulo simplemente impresionante ya que tal como predije en el episodio anterior justamente personajes importantes comienzan a aparecer para enfrentar a esta nueva calamidad llamada Meireki y es que directamente en este episodio tendremos la épica aparición por parte de Hoshina además de que también el capitán Arumi hace presencia y bueno sin duda alguna esto es totalmente impresionante pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno como recordaremos en el capítulo anterior precisamente el Kaiju 8 había caído ya que el Kaiju Meireki lo destrozó con una extraña habilidad de cortes lamentablemente las cosas no paraban aquí debido a que justamente la siguiente víctima ahora sería la mismísima capitana Ashiro es por eso que las cosas parecían terriblemente mal para nuestros protagonistas y justamente en esta situación comenzamos el episodio ya que Meireki se encuentra apuntando en contra de Mina mientras se nos dice una cuchilla invisible se acerca de esta manera desde el cuartel rápidamente gritan retírate Ashiro preguntando qué está pasando con el octavo a lo que mencionan que al parecer no hay signos vitales así es en este punto se confirma que el Kaiju 8 ha caído de cualquier manera ante tal situación observamos como el Kaiju 9 comienza a hablar con Mina diciendo te lo dije Mina Ashiro nadie puede escapar ni siquiera los más fuertes de ninguna época ni siquiera yo mismo ni tampoco las fuerzas de defensa en este momento observamos como en efecto Mina Ashiro se encuentra completamente rodeada por los ojos de Meireki representando que ella no tiene ninguna oportunidad de escapar tal como nadie lo ha logrado durante generaciones de esta manera a pesar del terrible escenario en el cual se encuentra Mina algo que sorprende al noveno es la mirada de determinación que ella sigue teniendo así es parece ser que Mina Ashiro aún no se rinde y continúa apuntando en contra de Meireki a lo que el noveno queda muy sorprendido sin saber qué es lo que está pasando mientras que se pregunta cómo es que ella es capaz de mantener esos ojos es decir su voluntad sigue intacta de esta manera finalmente Mina nos revela qué es lo que está pasando ya que ella comenta siempre ha sido así él siempre compensa mis muchos defectos allá en el camino para que yo pueda moverme con facilidad y cuando me enfrento a un muro que no podría romper sola abre un camino para mí observando que una gran cantidad de cortes aparece en frente a ella y es que finalmente se nos revela que el vicecapitán hoshina finalmente ha aparecido diciéndonos que él es el más fuerte de los subcapitanes apareciendo por la espalda de Meireki mientras dice técnica de estilo espada hoshina técnica número 6 la verdad es que este momento es simplemente espectacular yo estaba consciente que hoshina se dirigía al campo de batalla y que llegaría en cualquier momento pero esto es simplemente tremendo además de que me encanta la descripción de Mina es decir ella sabía que hoshina llegaría a respaldarla en cualquier momento es por eso que no tenía que dejarse vencer a pesar de la terrible situación en la que estaba simplemente impresionante algo que me quedó con dudas es si directamente hoshina llegó a bloquear el ataque que se dirigía hacia Mina es decir aquel ataque invisible de Meireki o por otro lado por el hecho de atacar por la espalda Meireki este decidió no lanzar el ataque contra Mina honestamente no estoy muy seguro ya que si es que hoshina bloqueó el ataque invisible pues bueno tendríamos una mejor idea de cómo funciona aunque personalmente creo que Meireki no alcanzó a lanzar este corte debido a que hay que recordar que anteriormente se nos mostró que cada vez que Meireki lanzaba un corte uno de sus ojos se cerraba por lo que yo creo que gracias al ataque de hoshina Meireki no alcanzó a lanzar su corte así que este sería el pequeño handicap que tiene Meireki es decir requiere de un tiempo de carga para lanzar ese ataque al menos eso creo de cualquier manera ahora sí regresando a la situación observamos como hoshina lanza un corte transversal en contra de Meireki a lo que todos quedan completamente impactados ya que el cuartel observa la batalla y también la población está bastante preocupada por lo que ocurre en este momento la verdad es que debo reconocer que el subcapitán hoshina es una verdadera bestia y me encanta siempre que hace su aparición de cualquier manera ante esta llegada se nos dice el subcapitán hoshina y el arma creada a partir del décimo kaiju acaban de aparecer a lo que también se comenta que ha llegado a tiempo pero rápidamente vemos cómo le advierten que está a punto de ser atacado por la espalda ya que en efecto observamos cómo esos extraños símbolos aparecen en ese lugar de cualquier manera antes de que el corte pueda impactar a hoshina observamos que mina lanza su ataque ya que dispara una enorme cantidad de veces en contra de Meireki aunque en este punto él demuestra una vez más sus habilidades ya que parece ser que puede esquivar los ataques sin mucho problema aunque una vez más aquí me pregunto cómo es que funciona esta habilidad lo más fácil sería decir que está esquivando los ataques pero también parece ser como que se hace invisible transparente así que no sé si realmente esto sea así honestamente las habilidades de Meireki todavía son un misterio aunque de cualquier manera una vez más se nos deja en claro la debilidad de este corte ya que si interrumpes el corte antes de ser lanzado básicamente esta habilidad de corte invisible se desactiva cosa que ya hizo hoshina y en este caso lo asemina para corresponderlo de cualquier manera ahora sí regresando con hoshina este se comunica con okonogi diciendo pasamos a la fase 2 a lo que ella dice si apache 9 liberación del patrón 7 desde el punto f al g de esta manera ahora hoshina se dirige con el décimo diciendo décimo este oponente es mucho más peligroso que el anterior hay que ir con todo desde el principio a lo que el décimo kayu le responde idiota nunca ha habido otra opción observando otro de los paneles más geniales de este episodio ya que precisamente las herramientas de respaldo han llegado a hoshina es decir las espadas que usa para atacar y es que saben me encanta esta estructura de pelea en donde al igual que tony stark le pueden enviar las armas al lugar en el que esté peleando la verdad es que esto siempre me ha gustado sobre todo porque se ve muy genial como es que llegan las espadas al campo de batalla de cualquier manera una vez que hoshina obtiene sus espadas ahora sí el combate continúa observando como lanza un par de cortes en contra de meireki el cual actualmente se encuentra en el cielo así que al parecer también tiene la capacidad de flotar y en este momento vemos otra de las habilidades de meireki ya que haciendo una postura con su mano es capaz de generar también una especie de escudo invisible con lo cual bloquea los cortes de hoshina muy fácilmente mientras que hoshina queda muy impactado diciendo eso no ha sido un escudo así es en este punto se nos demuestra que al parecer el kaiju meireki se defiende de otra forma como mencioné antes pareciera ser que un escudo invisible es el que lo protege pero directamente en este momento las habilidades de meireki siguen siendo un misterio para todos así que sin duda alguna gracias a esto será muy difícil enfrentarlo de cualquier manera ahora observamos como la cola de meireki se hace gigante y lanza un ataque ahora en contra de hoshina a lo cual apenas si éste lo puede esquivar de esta forma hoshina reconoce que cada uno de sus ataques es completamente mortal por lo que ahora se comunica con la capitana ashiro mientras dice yo me encargaré de él usted ocúpese de kafka ante esta petición observamos como mina rápidamente responde pero no podrás enfrentarte a él tú solo y hoshina le confirma lo sé por eso permita que otra persona se una a la batalla de esta manera antes de que mina pueda decir algo observamos que esa persona comienza a hablar diciendo permitir no pienso tolerar esas palabras soy el capitán de la primera división y el pilar de las fuerzas de este país porque tendría yo que pedirles permiso a ustedes de esta manera tal como era de esperarse finalmente el capitán narumi aparece en el campo de batalla diciendo maldito cabeza de caso arrogante con una sonrisa en su rostro pero también bastante molesto por la situación de esta manera se nos dice los elementos clave de las fuerzas de defensa se reúnen y es que sí chicos sin duda alguna se vienen cosas impactantes en este manga ya que parece ser que hoshina y narumi pelearán juntos y es que hay que recordar que precisamente narumi y hoshina son los mejores peleadores cuerpo a cuerpo de las fuerzas de defensa sin duda alguna esta dupla va a ser una absoluta locura la verdad es que no tenía muy claro que este dúo podría pelear junto pero honestamente esto se me va a hacer impactante como vimos al parecer el trabajo de mina va a ser intentar recuperar a kafka o hacerlo regresar de alguna forma y yo creo que vamos a ver todo ese proceso de que kafka vea su pasado como kaiju 8 y entienda finalmente al propósito del mismo para poder sacar su máximo potencial pero creo que eso va a durar un poco ya que probablemente en el próximo capítulo como dije veamos a hoshina y narumi peleando juntos contra meireki y por otro lado creo que con esto de las llegadas creo que también es bastante probable que veamos a kikoru y a reno peleando juntos a mi parecer esta dupla podría llegar a ser espectacular de lo que no estoy seguro es si se van a unir a hoshina y narumi para que sea un 4 contra 1 o directamente si es que los superiores caen pues después llegarían kikoru y reno la verdad es que a pesar de que no estoy muy seguro creo que si es posible que los 4 peleen juntos contra meireki sobre todo para dejar en claro el poder de esta calamidad además de que también sería espectacular ver pelear a estas dos generaciones diferentes a mi parecer esta pelea podría llegar a tornarse extremadamente interesante y bueno ya veremos qué es lo que sucede aunque eso sí algo que debo mencionar es que lamentablemente el próximo episodio llegará dentro de un mes el 24 de octubre por lo que sí tendremos que esperar bastante tiempo para ver cómo es que esto continúa de cualquier forma las cosas en kikoru 8 se ponen cada vez más intensas y sin duda alguna ya quiero ver el próximo capítulo pero bueno ahora sí hemos terminado con el vídeo me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a the beyond der lauti 089 maxi airton peralta gonzalo salazar gustavo el duzabe y sebastián betancur y ahora sí sin nada más por añadir adiós